Con una reja al frente y la treparemos Con una pared y la tumbaremos Si al otro lado están nuestros sueños Si al otro lado está nuestra libertad Nosotros somos de América del Sur Venimos de a vuelo con alma y guerrero Nosotros vamos en busca de luz Y nuestras almas van con fuego